No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el feo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas claras de la vida Si me beso ya que tu boca llore a ti Amor de mis amores, amor el mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya te pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que me a tu nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay que ir a lo que la gente Eso no se enterará Que gano con decir Que en un hombre cambio mi suerte Según la gran de mí Que nadie sepa ni sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el feo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de tu amor Pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas claras de la vida Si me beso ya que tu boca llore a ti Amor de mis amores, amor el mío que me hiciste Que no hay que ir a lo que la gente Eso no se enterará Que gano con decir Que en un hombre cambio mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa ni sufrir Que nadie sepa ni sufrir Amor de mis amores Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente Eso no se enterará Que gano con decir Que en un hombre cambio mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa ni sufrir Que nadie sepa ni sufrir Que nadie sepa ni sufrir Gracias por ver el video